El presidente Enrique Peña Nieto expresó que los pueblos de México y Alemania trabajan para construir armonía, fraternidad y solidaridad en favor de las grandes causas de la humanidad. Acompañado del presidente alemán Joaquín Gauck, el mandatario mexicano inauguró la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, en el Museo Martín Gropius Bau, en donde recordó la presencia del Muro de Berlín. Nos encontramos a unos metros de lo que fuera el antiguo muro que estaba situado aquí en Berlín y que dividía un pueblo, pero que el peso de la razón y del desarrollo social hizo posible que fuera derruido y que nuevamente se unificara esta gran nación alemana. El presidente Peña Nieto agradeció el apoyo del gobierno alemán para montar esta exposición, que consta de 300 piezas, algunas con hasta 2.000 años de antigüedad. México es un país con una gran riqueza cultural y estamos profundamente orgullosos de nuestra historia y del legado milenario de nuestros ancestros. Es un honor que este patrimonio arqueológico se aloje temporalmente en el majestuoso Museo Martín Gropius y que hoy reciba la distinguida visita de usted, señor presidente. Esta exposición sigue la ruta de una civilización admirada en el mundo por sus grandes avances técnicos, astronómicos y arquitectónicos. Por su parte, el presidente de la República Federal de Alemania, Joaquín Gauck, dijo que la inauguración de esta muestra es al mismo tiempo la inauguración del Año Mexicano en Alemania, mientras que en verano se va a inaugurar el Año de Alemania en México para consolidar aún más los puentes que existen entre países amigos. Acompañado de su esposa Angélica Rivera de Peña e integrantes de su gabinete, el Ejecutivo Federal se dirigió al Palacio de Belú, donde tuvo lugar el primer acto oficial de esta visita de Estado a Alemania, encabezado por el presidente federal de Alemania, Joaquín Gauck. Con información de Araceli Rivera, Notimex.